Hoy en medio de esta entrada del invierno finaliza la Semana Santa y comienza el movimiento de viajeros en carreteras que deben tener máximas precauciones. Veamos qué ocurre en Popayán, epicentro religioso con nuestro corresponsal Camilo Fajardo. Con seis puestos de control ubicados en las principales entradas a la capital del departamento del Cauca, la policía metropolitana de Popayán busca garantizar el retorno de viajeros a la Ciudad Blanca. Sí, durante la Semana Mayor tuvimos una afluencia de 25.933 vehículos que llegaron a la Ciudad Blanca. La recomendación es respetar las normas de tránsito, manejar a una velocidad prudente y sobre todo hacer descansos para, en el caso nuestro, en el caso de los motociclistas, hacer descansos cada dos horas para podernos relajar y estar en mejores condiciones para el viaje. El comandante de la Policía Metropolitana resaltó que durante los operativos no se levantó ningún comparendo por estado de alicoramiento. Vamos a mantener el dispositivo de seguridad hasta el retorno de todos los ciudadanos que vinieron a visitar la ciudad de Popayán. Son más de 100 uniformados los que estarán disponibles para garantizar la seguridad durante el plan retorno el día de hoy en la capital del departamento del Cauca. Desde la regional de policía en la ciudad de Popayán, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias, Camilo.